Isabela estuvo presentándose en el Volcán Disco y nuestro Nonato tiene la entrevista exclusiva para ti. Adelante. Y te voy a preguntar, ¿qué pasa si reúnes talento, belleza y una buena voz? Te podrán venir muchos nombres a la mente, pero yo te voy a decir uno. Ella es Isabela. ¿Cómo estás? Isabela, hola, muy buenas noches, muy bien, muy contenta, como tú lo dices aquí ya en el Volcán, esperando que empiece, ya empiece a llegar la gente, pero que se ponga llenisísimo, así que venimos con mucha energía, esperando que nos responda muy bien la gente. ¡Qué bien! A ver, platicamos de tu último disco. Mira, mi más reciente disco lleva por nombre Encendida de Amor, es un disco que viene muy encendido y trae muchos temas, viene muy variado, trae seis temas inéditos, seis covers, vienen ritmos muy diferentes, de repente unas baladitas, otras más rapiditas. Viene muy bailando el material, se desprende de este nuevo material una canción que se llama Mis ojos lloran por ti, quedó padrísima, pero muy recomendable para toda la gente que ya la empieza a solicitar y próximamente también ya vamos a tener el video para que estén muy pendientes. Oye, una probadita. A ver, dice... Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué falla a hacer conmigo, sin tu amor, no sé cuál sea mi destino, sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Quisiera volver a amarte, volver a quererte y volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte y volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. ¿Para ellos o contra ellos? Pues mira, yo me defino como una artista que canta de todo, así como vienen canciones adoloridas que se podría decir, ay va en contra de ellos, pero yo no lo siento tanto así. También traigo algunas baladas que va, ahora sí que le estamos brindando mucho amor a todos los caballeros. Claro que sí, un saludo muchachones, los quiero mucho. Gracias por apoyar mi música, en mis cinco años de carrera me he sentido muy contenta por hacer todo el apoyo que me han brindado. Espero que sigan apoyando mi carrera. También pueden visitar YouTube, también tenemos ahí muchos videos para que la gente los vea y pues que acá con ustedes vean también mi más reciente video. Pues ya lo sabes, al tanto, tenemos al tanto de lo que sucede aquí en tu ciudad, Columbus.